...que sí te van a llegar a la yugular. Así que si estás lista para eso, mía, adelante, porque tocaste fibras que no debías tocar. Una intención del abogado y de García Luna de intentar manipularme. Después se trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente porque para mí es un fan que me quiere conocer y yo a mí no se me frunza el fundillo ni se me enchina la piel. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de la relación que ahorita se está destapando pero que existe o que existió entre Calderón, García Luna y Niurka en un triángulo amoroso que fue destapado en redes sociales y que hoy por eso también está tomando mucho auge esta revelación por lo que está ocurriendo en el juicio de García Luna en Estados Unidos que se ha tratado por todos los medios de desvirtuar los testimonios de Anabel Hernández quien les contesta de manera muy puntual en su momento en el libro, en el último libro que publicó en el de las mujeres de la delincuencia organizada ahí expuso la relación que tenía Niurka con ellos y en ese sentido, bueno, pues está todo otra vez patas para arriba para Anabel Hernández quien, como les digo, les contesta a García Luna y a Calderón en un nuevo video vamos a platicar los gustos que tenía Calderón por llevarse a famosas actrices en sus giras a otros países como mandatario poniéndole el cuerno a Margarita Zaval ¿no? Entonces, el programa de hoy va a estar bastante interesante vamos a empezar entonces con lo que tenemos para ustedes y miren, empezamos con esto que de entrada habla de el juicio que está ahorita en contra de García Luna quien pide rechazar testimonios de Anabel y de un informante ruso los fiscales también solicitaron admitir como prueba grabaciones interceptadas a la exsecretaria de Seguridad Pública dentro de la cárcel en Estados Unidos en la que presuntamente se incrimina al querer contratar a un supuesto mafioso ruso para que elimine a testigos que hablarían en su juicio esto es sumamente grave muy muy grave porque estamos hablando de que el tipo ya está tan desesperado que piensa deshacerse de todos aquellos testigos como Anabel como otros más que lo están hundiendo en el juicio entonces bueno, por lo pronto como lo habíamos platicado la defensa de García Luna está pidiendo que se rechace como evidencia en el juicio los testimonios de Anabel y de un informante de la fiscalía en la cárcel ¿sí? alega que no tienen credibilidad nada más porque él dice no tienen credibilidad el departamento de justicia de Estados Unidos que acusa a García Luna de conspiración de delincuencia organizada pidió al juez aceptar como evidencia el testimonio de periodistas acusados advertidos y sobornados por el exfuncionario de Calderón también dice que el magistrado de la Corte Federal los fiscales también solicitaron admitir como prueba las grabaciones interceptadas donde García Luna pretende deshacerse de los testigos que lo están hundiendo entonces bueno pues esto es lo que de momento se está ventilando en el juicio y es que Anabel Hernández como ustedes bien saben pues ha movido el avispero recientemente ha hecho declaraciones que a lo mejor no nos han gustado respecto al presidente López Obrador pero no podemos quitar el buen trabajo que hizo en al menos en el sección de Calderón y en el de Peña Nieto al revelar cosas bastante fuertes y ahí fue donde empezó el declive de Calderón en su credibilidad y también de su partido dice una revelación de Tanavel sobre García Luna que le habrían llevado a ser advertida de vida y por eso ella procura siempre andar custodiada no vive en México precisamente para evitar exponerse aún más y en ese sentido vemos que algunas de las cosas que ella pues reveló fue los sobornos multimillonarios que le hicieron llegar a Calderón y a García Luna durante su sexenio y también la protección y la colaboración que sostenían con grupos de la delincuencia estamos hablando de entre tres y cinco millones de dólares a García Luna cuando ya era secretario de Calderón y aparte lo que se llevó cuando era Policía Federal o director de la Policía Federal de Vicente Fox entonces bueno estos son algunos de los elementos que la periodista ha dado a conocer y son los que mantiene en ascuas a los dos entonces bueno ante esto que es lo que está sucediendo bueno pues Anabel publica un video donde le responde a la defensa de García Luna y Calderón respecto a esta primera información donde dicen que tienen que desvirtuarla porque no tiene credibilidad soy la periodista Anabel Hernández respecto a la carta firmada por el abogado Castro entregada a la corte en Nueva York quiero señalar que su contenido me refleja que su cliente está profundamente desesperado la grave acusación que hay en su contra en Estados Unidos es un claro reflejo de la circunstancia en la que se encuentra lo que tiene que ver con mi persona lo que puedo decir es que detecto una intención del abogado y de García Luna de intentar manipularme bajo ninguna circunstancia voy a caer en una situación así mi prestigio como periodista de investigación mi solidez moral y mi reputación internacional están por encima de eso pues una respuesta bastante puntual para todo este clan para todo este este grupo mafioso de la política y es entonces donde caemos en cuenta el porqué Niurka apareció en el libro de Anabel Hernández cuando se publicó en el pasado noviembre si y que bueno pues hizo bastantes fuertes revelaciones en contra de muchos famosos como lo son por ejemplo Carilia Montijo también Niurka también Linel Conde y otras actrices Sergio Mayer también y que que se vincularon con o relacionaron con la delincuencia y Niurka en su momento pues se metió con un con unos delincuentes y arremetió contra Anabel Hernández hoy se va a conocer que Niurka sería o habría sido amante no solamente de García Núñez Calderón como les comentaba sino de muchos líderes delincuenciales quienes se la turnaban y se la compartían en su momento por eso vemos que Niurka arremetió contra Anabel varias veces entonces pues ahí está también hay otra 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 de las entrevistas que le hicieron donde sí acepta que conoció a un líder delincuencial y hasta describió el encuentro esto yo lo veo como una una fuerte advertencia la verdad no sé no sé no sé cómo lo ven ustedes pero yo sí lo veo como una advertencia donde le dice pues te metiste donde no debías y ahora debes aceptar las consecuencias o me contó fulano o me dijo no 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 tiene que sustentarlo respaldarlo y decir esta es la prueba de que yo no estoy difamando porque es la vida de las personas como mismo dijo Galilea y no lo dijo enojada lo dijo preocupada en cualquier época de mi vida pasada no importa yo digo no digo me callo lo niego lo acepto lo que sea pero ahorita yo tengo familia convivir con este tipo de personas como personas no te vinculan en un nexo entonces agua mamita con lo que escribiste agua porque yo me pude haber a una persona que trabaje en lo que sea pero yo no vendo lo que el vende y el hecho de que me lo haya no significa que me la tampoco bueno la sí pero la droga no he llegado a un restaurante me he sentado en mi mesa la persona esta muy respetuosa se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente porque para mí es un fan que me quiere conocer y yo a mí no se me frunce el fundillo ni se me enchina la piel ni me da terror ni me siento perseguida por la DEA ni por la no no perdón ¿cuál es la paranoia? Charlie López entonces bueno pues ya cada quien tendrá su opinión de esta mujer de las declaraciones de esta mujer perdónen que me ría pero es que la mujer es bastante chistosa y bueno entonces decían que Calderón tenía un pues interés de reclutar actrices que le gustaban famosas que le gustaban para llevárselas de gira y en ese sentido vemos que en su momento fue exhibido ¿no? por llevarse en el avión presidencial a una gira en Washington a una actriz de nombre Ana Claudia Tarancón ¿sí? que bueno a lo mejor por el nombre quizás no le suena pero vamos a ponerla acá tiene algunas películas importantes vamos a poner algunas imágenes de ella para que la reconozcan yo creo que ya más de alguno la habrá visto en alguna película por ejemplo la más famosa es o las dos más famosas es la de Arráncame la vida y también la de Crimen del Padre Amaro ¿sí? son las más famosas que tiene entonces bueno entonces ahí vemos que en esa visita oficial pues efectivamente Calderón se la llevó y así la hacía con muchas y New York ha sido parte de ese de esa situación ¿no? en cambio también vemos que Moreira también lo llegó a ventilar ¿no? que le encantaba ponerla con la Margarita Zavala justos además después se trasladaste a la alcoba con aquella ¿te acuerdas? yo estaba ahí y me dijiste en el trayecto ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? te dije debe ser un castigo legal muy severo tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados me quedé impactado con tu respuesta era la respuesta de un criminal como Victoria No Huerta entonces bueno pues ahí está el ser historial ¿no? de mujeriego de Calderón ya con muchas copas encima pues es lógico que quiera hacer este tipo de cosas entonces pues hay que de todas maneras darle más protección a Nabel Hernández para que pueda seguir publicando con tranquilidad sin tanta presión pero mientras tanto llego amigos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre es